¡Muy buenas a todos chiquitos! ¿Cómo estamos? Y en un nuevo vídeo, estáis aquí con Sofía. Hola hermosas cosas y sonitas. Y hoy vuelve el Chavo del 8 al canal, que también os gusta mucho, o sea, tanto el Chavo del 8 como Familia Peluche y este tipo de series así largas, os gustan muchísimo, así que, bueno, nosotros también, porque nos lo pasamos bien, nos reímos viéndolo y tal, lo que pasa es que no lo subimos más, porque digo, tampoco quiero abrumaros con el contenido de series, pero oye, si os mola, ya sabéis que en el Chavo del 8 no estamos siguiendo una línea temporal, digamos, porque si no ya sería mortal, pero nos vais recomendando vídeos. Y nos habéis dicho que el capítulo de el Chavo del 8 vendiendo churros es de los mejores. Nos habéis dicho que es de los mejores. Entonces, bueno, nosotros vamos a verlo, vamos a reírnos y vamos a pasarlo bien y disfrutarlo, como siempre, chicos. Así que no os olvidéis dejar ahí un likeazo, creo que el Chavo del 8 sí estamos pidiendo 1500 likes, sí, pero estabais pasando de largo, o sea, los vídeos del Chavo del 8 están teniendo muchísimas views, así que gracias a todos, ya sabéis que esto no se monetiza, así que si dejáis un likeazo os lo agradeceríamos y nos recomendáis cositas por los comentarios que podamos ver próximamente en el canal. Familia, no me enrollo más, disfruten del Chavo del 8 como nosotros lo vamos a disfrutar. Let's go. Vale, familia, ya sabéis que es tan pequeñito por temas de copyright, porque si no YouTube directamente bloquea el vídeo, solamente un block, pues no queremos eso porque queremos que lo veáis, a menos que no lo cobramos, pues que veáis el vídeo. Así que, nada, no sé si a lo mejor es lo que os digo, igual hay una banderita de México por aquí o algo por allí, no sé, hacemos lo posible para que se vea lo máximo y que se pueda ver el vídeo y disfrutarlo. De todas formas, os voy a dejar el vídeo en la descripción o si no lo podéis ver por el título, El Chavo del 8 vendiendo churros completo, por si queréis verlo solo o al lado, como queráis, ¿vale? Así dicho esto, vamos allá. ¿Qué está haciendo? ¿Es genovagia? ¡Órale! ¡Delento! ¡Cérdate, hombre! ¡Deja consensarme! ¡Pues ni que fuera ajedrez! ¡Ya, tírale! ¡Va a tirar! ¡Pero nada más deja que me concentre! ¿Pero que son? ¡Ocas o no! ¿Ya estará seca mi ropa? Sí, ya debe estar seca. ¡Órale! ¡Pérdate, hombre! ¡Deja que me concentre! ¿Qué le enseña? ¿Me trae mi ropa? ¡Ya quiero mi ropa! ¡Tárate aguantas porque estoy jugando! ¿Está jugando? Además, me costó mucho el trabajo lavarla, estaba de sucia. ¡Pues sí, pero es que ya me está dando frío! ¡Ay, ya cállese! ¡Dejen concentrarme! ¡Pss! ¡Pinche Kiko! ¡Chilisina! ¿Qué pasó con mi ropa? ¡Llevo dos horas esperándole! ¡Ya está celado de Pabrito! ¡Ah, a él sí, ¿no? Pero el pobre chavo del 8... De hecho, le va a dar la suya a don Ramón. Y la del chavo del 8 se va a dejar ahí. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Ah, no! ¡Apúrate, mi hijita! ¡Ya, ya, pásico! ¡Que no es que tengo prisa para ello que tenemos! ¡Ah, la de Chavo del 8, ¿no? ¡Sí, ya sí! ¡Ya, toma tu ropa! ¡Ya no me está dando lata! ¡Pobre Chavo del 8! ¿Tiene que haber puesto la chaqueta? ¡Sí! ¡No! ¡Pues tírales, apúrate! ¡No, ayúdenme! ¡Ya lo jodas! ¿Y ahora por qué no quieres jugar? ¿Por qué no dejes jugar con tanta interrupción, hombre? ¿No se puede uno concentrar? ¡Sí, ándale! Lo que pasa es que como vas perdiendo, pues ya no quieres jugar. ¿Qué vas perdiendo? ¡Tú vas perdiendo! ¡No, hombre! ¡Sí, a ver! ¡Si no tírales! ¡Véate, espérate, nada más deja concentrarme! ¡Otra vez va a concentrarse! En verdad mola, ¿eh? O sea, le queda guay, tío. ¡Ya se ve raro! A ver, chaval, se ve raro, pero mola. Nadie le ha visto nada raro. ¡Chilindrina! ¡Mira! Le queda grande, todo le queda largo. ¡Mira, esto es todo pequeño! ¡Chilindrina! 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 ¡No, insanity! ¡Pinche quico! ¡Chilindrina! ¡Hijo de... ¡Parece, pájaro! ¡Parece, pájaro! ¡Parece porque! ¡Pantapájaro! ¿Pantapullos? ¡Pantapullo! ¡Pantabullo! ¡Espantabacas! ¡Papita suegra! ¿Papita suegra? ¿Me doy? ¡Papita! ¡Papita suegra! Papá, creo que yo te puedo explicar lo que pasó. Yo también te puedo explicar lo que pasó. Y tú, Chavo, yo creo que conozco esta ropita, ¿no? Yo también conozco esta, la puedo muy bien porque es mi playera nueva. Mira, no estoy haciendo tonterías y vamos a cambiar la zona. Se le caen los pantalones, claro. Picho chilindrina. ¿Ahora tienes que hacer tirar, eh? No, nadie, yo ya no juego. ¿Cómo que no juegas? Si te toca, tíquico, ándale, tírales. No, pues no te dejas jugar. Sí, claro, porque te conviene. Ya que vas perdiendo, nunca quieres jugar. ¿Qué, yo me voy perdiendo? ¡Tú vas perdiendo! ¡No, hombre! Pues tírale, para que me digas que no. A ver, a ver. Otra vez. ¡Lindrina! ¡Órale, papá la vieja! ¿Qué dijiste? No, 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 que te toca tirar así. ¡Lindrina! ¿Dónde está tu papá? ¿Te puedo decir? Sí, mami, se fue a poner los pantalones. ¿Cómo? ¿Andaba desnudo? Claro que no. Lo que pasa es que se fue a cambiar de ropa, como ahora le estás a vender churros. Sí, pues más le vale, porque los churros ya están listos. A ver. Te doy. Sí, me parece. Parecía una esmena. Bueno, bien, doña Florinda. Vaya, y era hora de que llegara, los churros se están enfriando. Pues yo ya estoy listo. Departa el uniforme. ¿Qué? ¿El qué? ¡El uniforme! Los churros de doña Florinda solo se pueden vender en condiciones higiénicas adecuadas. Bueno. Síganme. Ahora lo van a cambiar otra vez. Mira qué diferencia, tiendina. Estos pantalones me quedan bien. Bueno, a ver. Ah, qué decir. Bien le quedan para pescar, ¿sabes? Los pantalones. Mira nomás a cualquier porquería. Les pescan río. Ay, porquería, esto no le va a tener tres años. De no lavando. Te voy a lavar los cachetes de marrana flaca. ¡Uy! A mí me vas a... ¡No! Ojo, el chavo lucha agresivo. Creo que no lo haya visto nunca, ¿eh? ¿Por qué siempre se tienen que estar peleando? El chavo agresivo nunca lo haya visto. Como chef. Mucho rato de doña Florinda. A ver a quién se lo pende, porque hay tantísima gente. Y nada más quiero ver que alguien se ría. Por favor. ¡Que alguien se ría! Está muy enterado. Vale, vamos a ver qué tal. Vale, no le pira. Sí. Nadie le va a comprar. Bueno, la calidad de aquí. ¿Conseguirá vender algún churro de Ramón? ¡Qué buena fregona! Es el este para atrás. ¿No? Para abajo. Vale. ¡Uy! Está un poco chueco eso, ¿eh? ¡Churro, churro! Es para limpiar. ¡Ay, churro! Ya te dije que hay... Sí. ¡Fucaraditos, los churros! ¡Fucaraditos, los churros! ¡Churros, los churros! ¿Churros, los churros? ¿Hay churros? Bueno, mira, el chavo del ocho... ¿Churros? O la chile prima. ¿Churros doraditos, los churros? O... 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 O Don Kiko. O Don Kiko iba a decir. Higiénicos churros de doña Florinda. ¡Ay, sí, churros! ¡Esta hija ridícula! ¡Churros, churros! ¿Hay churros? Ahí está el chavo de la churra. ¿Loraditos, los churros? ¿Churros? ¿Churros? ¿Un churrito? ¿Un churrito? ¿No? ¿Churros? 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 Ah, vale. Acabo de entender por qué es eso. Es para como que echar el olor de los churros a la gente. Para que le vengan y quieran comprarlo. Bueno, el chavo del ocho vendiendo churros. Se lleva el capítulo. Así que Don Ramón le va a poner al chavo del ocho vendiendo churros. Le va a ayudar. Ah, puede ser. ¿Churros? ¿Churros? ¿Hay churros? Sí, sí, sí. ¿Qué dice yo? ¿Churros? 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 ¿Hay churros? ¿Churros? Se va a robo no. Bueno, chavo, ¿qué quieres? Churros. ¿Son churros? ¿Son churros? Sí, son churros. Están azucaraditos y doraditos, ¿verdad? Sí. Están azucaraditos y doraditos. Vale. ¿Churros? ¿Churros? ¿Están muy sabrosos, verdad? Sí, son muy sabrosos. ¿Qué es? ¿A cómo llaman churros? ¿Qué? 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 Bueno, pues entonces déme quince. Ah, tomamos uno. ¿Quince? Claro que sí. Claro que sí. ¿A un peso los churros? No, no, me los voy a comer aquí. Te vas a comer ahorita los quince churros. Aquí veinte pesos a uno. Sí, claro que sí. Y además, no es asunto tuyo, chavo. Cállate. No, yo, pero... No, yo, pero... No, yo, pero... Es una serie. Ay, no, chavo, porque... Porque después no me van a alcanzar. ¡Joder! Claro, chavo. ¿Cómo crees que quince churros van a llenar todo eso? Mira, sigo, sigo. No, 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 no. Sí, claro. ¿Y a ti qué te importa? Igual no, lárgate de aquí. Finche chavo metiendo mierda. ¿A ti qué te importa? ¿Torta? Ay, sí, yo creo que mejor voy a comer tortas en lugar de... No, mames. Mira, a ti te dije que te largaras de aquí, ¿no? ¿Torta? ¿Qué te lo llevo? ¿Cómo tortas? ¿Sabes qué, niño? Yo sé de un lugar donde hay unas tortas de jabón. Hijo de su chingada. ¿Me llevas? ¡No se lo llevo! Me va a vender quince churros. ¡Torta! Yo no he vendido ni a un mugroso churro. Oye, mami. ¿Cuándo? ¿Qué dos gorros de los vendedores de churros se usan para limpiadas fuera de dos, papá? Claro que no, tesoro. Pues entonces. El gorro que tanto trabajo me costó hacer. ¡Oíjate! ¿Qué se imagina que está usted haciendo? ¡Es quitarme, mi coraje! Es que estaba yo, yo. Sí, ya me di cuenta. ¡Leváte ese gorro! Sí, no, sí. Ahora, póngaselo. Sí, no, sí. Sí, no, sí. Ya lo tiene hecho un trapo todo el gorro. Empezó siendo recto, ¿eh? El gorro de la mano para arriba. Los churros que tienen que estar más fríos ya. ¿Churritos? ¿Churros? ¿Churros? ¿Están dando calambres o qué? Ah, se está meando. Ay, ya me andas. Voy a poner al chavo de noche a venderlos ahora. ¿Churros? ¿Churros? Para poder ir al baño. ¿Churros? 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 A ver, a ver. Sí, ahí en la pared. ¡Chavo! Chavo, ven. Ven, por favor. No me hagas que te grites. Ven, chavito. Ven. ¿Quién no me va a tirar? ¿Te quieres ganar un peso? ¿Un peso? Sí, sí, sí. Mira, es que tengo que dejar el puesto un ratito. Quisiera que me lo cuidara, chavito. Sí. ¿A dónde va? Aquí, al fondo, a la derecha. ¿Qué es eso que me viene? ¿Te puedo comprar un churro? Sí, sí, acá. Un churro, 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 un churro. Un churro, 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 porque cuesta la pesca, ¿verdad? ¿Cómo le duele dar un peso? ¿Se está comiendo el peso? ¿Está mordiéndolo? Ay, qué rabia está dando ¿Qué te hace? ¡Venga! ¡Nos amán! ¡Nos amán! A mí también me da un churro ¡Ay! ¿Qué te cuesta? ¿Qué te hacen azúcar grande? ¿Por qué se hace azúcar? Sí, sí, sí Después te doy todo lo que quieras Pero ahorita no me salgo los tres, mi hijito Con permiso Eso es todo lo que quieras ¡Churro! 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 Churro ¡Churro! ¡Churro! ¡Churros ilimitados! A ver, teóricamente no está haciendo nada mal Bueno, el peso no es suyo Bueno, se lo ha dado por cuidar la tienda Si, pero en cuanto a comprar uno ya no Pero se lo está vendiendo lo mismo Ahora van a ir a por churros y no va a haber churros Y le va a decir, chavo, vendidse todos los churros, que bien ¿Dónde está el dinero? Aquí, no es cierto Mira esto, hay churros Es que lo conozco como si lo hubiera parido Chavito, vendiste todos los churros Te felicito, te felicito Claro que has de haber aprovechado las clases de vendedor que te di, ¿verdad? Pero de todas formas te ganaste un peso más, chavito Así que dame el resto de las ventas y te quedas con un peso Ándale, bien merecido ¿Cómo se va a quedar con el peso? Ándale, chavo, dame los de las ventas, dame el dinero Chavo, dame el dinero de las ventas, chavo Chavo, chavo, no me digas que te comiste todos los churros Pues vete a lo que escapas ni te... Es que normal que tengan a don Ramón hasta los gorros, es que... Es que se la lian que flipas Al pobre Tenías mucha hambre, ¿verdad, chavo? Claro ¿Me quieres hacer un gran favor, chavo? Vete de aquí antes de que me arrepientas, ¿sí, chavo? Vete de aquí Claro, ahora estos van a ir a por churros Pasito, ahora sí me das Sí Chavo, ¿ya vendiste todos los churros? ¿Qué? ¿Eh? Eh... Sí Química, ya los benditos ¿Eh? ¿Y tú decías que mi papá no sabía vender? Bueno, pues, ¿qué con esa cara que tiene? A cualquier le da miedo y le compran lo que venda ¿Qué? Pues mira, chico, será por miedo o por todo lo que tú quieras Pero lo vendí Pero mi papá sabe vender Sí, mi papá será menso para todas las cosas Pero mi papá sabe de qué Y mi papá podrá hacer lo que tú quieras Y podrá ser flojo Torpe Joder, ¿cómo lo estás muriendo? Ya, déjalo Ya está bien Creo que lo entendimos Lo que sea de cada género, Ramón Ahora sí lo felicito, ¿sí? Gracias Es más, ahí viene mi mamá Y le va a dar mucho gusto Tssss Tsss, Tsss, Tsss Tsss, Tsss, Tsss , Tsss Salud Ya veo Bueno, sabe, es que yo No,no, está bien, está bien A ver ¿Eh? ¿A ver qué? ¿Cómo qué? El dinero de las ventas El dinero Se lo di al Chavo ¿El dinero? ¿Me lo robaron? Sí, el dinero ¡Ah! ¡Tonto! ¡El dinero! ¿Sí? ¿El dinero? Sí, sí Me va a decir que vino alguien Y se comió los churros y se fue sin pagar Disgusto ¡Pues aunque usted no me lo crea! ¡Y fue él! ¡Fue él! ¡Fue él! No quiere venderle al churro ¡Fue él! En verdad, no es buena gente ¡Fue yo! ¡Fue yo! ¡Fue yo! ¡Ya truenen la sociedad! ¿Quién me va a pegar? No, don Ramón Al contrario, lo voy a felicitar Estaba malísimo, ¿te imaginas? Perdón, ¿cómo dijo? Ya el chavo del ocho me lo confesó todo Oh, bueno, es que yo, yo Y usted aceptaba la responsabilidad en vez de acusarlo ¡Qué bueno! Bueno, es que yo ¿Sabes, don Ramón? Da gusto tener por vecino a un hombre Ojo Oye, ya se lo esperan de hacer fruto esto No, no, este es el verdadero ¡Hostia, eh! ¡Qué golpe, eh! O sea, qué bueno, tío Oye, escúchame Chapo, eh El chavo del ocho es buena gente O sea, chavo del ocho Don Ramón es buena gente, tío O sea, don Ramón tiene que aguantar A la chilentina A Kiko Al chavo del ocho A doña Florinda A todo Cristo que aparece por ahí El pobre tío Y encima se lleva todas las putizas Encima Sí, todo Y luego el pobre aún así los defiende O sea, la verdad que es un genio Don Ramón es el verdadero protagonista del chavo del ocho Pasa que la serie se llama el chavo del ocho Pero yo creo que el verdadero protagonista A mí, a mí es que el chavo del ocho me da mucha penita Sí, te da como ternurita Porque es pobre, ¿no? Te da mucha penita Es un chavo del ocho Claro, claro Un niño de ochenta años Pero al fin y al cabo Pues es un niño Sí, pero O sea, quiere decir Es muy buen personaje Pero yo creo que el verdadero protagonista Como tal Siempre Son todos Bueno, pero cuando vemos la serie El verdadero protagonista Cuando juega a dar clases ¿Quién es? Don Ramón Cuando vemos las cosas Es don Ramón el que está ahí Poniendo siempre la cara El que aparece más El que interactúa más Con el que más se meten Entonces, yo creo que el resto son Como personajes que complementan a don Ramón Pero tienen todos mucha importancia, ¿no? O sea, que la verdad que El chavo lo ha hecho suena Es una serie espectacular, la verdad Y fíjate La de años que tiene Pero bueno Hoy, mira Nos enseñó una lección don Ramón Y es que hay que ayudar A quien menos tiene Una lección de vida Eso es Así que nada, familia Ya sabéis Déjenos un like caso Suscríbanse Que es gratis Gratis Gratito Gratuito Y espero Que hayan aprendido Una valiosa lección Por los comentarios Me ponéis la lección A ver si la habéis aprendido ¡Nos vemos! Mañana comas Chao Es el plaf, tío Volvéis de México Te pongo una guitarra clásica Española Uno o dos mundos De una forma drástica Estáis tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor De la cultura latina Así que pongo un sobre Que no falta Tu clase impartida ¡Nos vemos!